Muy buenas a todas chicas y chicos, estamos aquí un día más por el World of War y vamos a subir por aquí donde nos quedamos el anterior día que conseguimos el collar de Hera Hera y no Hera, pero Hera Así que vamos por aquí La verdad es que tiene buen nombre, acantilado de la locura Sí señor ¿Por dónde hay que ir? ¿Habrá algo para aquí abajo? Aparte de bichos No Digo, a ver si hay, como antes ¿Cómo se llama? ¿Algún esto? ¿Algún cofrecito? ¿Sabes? Para aquí supongo que tampoco hay nada ¿O sí? No Vale 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 ¿Y vosotros pensad que todo esto? Vaya, mira Está encima de Cronos, eh Para que os hagáis una idea Una plumita Una plumita Odio Pero ¿Esto para qué es? Toma Así que tengo que volver por aquí ¿Y qué locura es esta? ¿Qué locura es esta? No me digas que tengo que ir a dar para ir la vuelta a tomar por culo Si he venido por ahí ¿Se podría ir por el otro lado? Yo creo que no, ¿no? ¿Qué estoy perdido? Como no hay mapa Pues Vamos, hombre Pues estoy un poco perdido, la verdad Para arriba no se puede Será por aquí Por aquí antes no hemos venido, ¿no? Ah, mira Por aquí fue por donde corté el anterior episodio Que fue un fallito Pero bueno Vamos por aquí Vamos por aquí Y vamos a dejar Este Collar ahí ¿Vale? Pues vamos Por aquí ¿Por dónde vinimos antes? Vale La caverna esta Que era una puta Maldita locura No sé yo si estoy yendo bien ¿En serio? ¿El último punto de control Es aquí? Vale 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 Pues Si tenemos que volver para atrás Por cojones Porque No entré en aquella cueva Por querer ir a A la otra Y entonces Uy, que me caigo Y eso no puede ser Luego nos tocará volver para acá Vale 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 Por querer venir para aquí Dejé Antes De ir al otro lado Por cierto Tomá Por culo Ah Ah Coño Yo aquí Intentando subir el bloque ¿No? Como bajé antes Vale 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 Aquí fue donde Aquí fue donde Nos quedamos Tanto Vale Vámonos Vámonos A la otra Caverna De la locura Aquí lo que estoy viendo Es que hay Bichos Vale Vale Ese es el sonido De los pinchos Yo creo Vale 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 Ya Primero vamos a ver Dónde tenemos que ir Con esa piedra Vale Y esa aquí Entonces El recorrido Más fácil es Bueno Lo que sé Vamos a intentarlo No Como era Cago en la leche Tío Como era Para darle una pata Y ahora moriré Otras Tres mil veces Por no saber Como se le da Una pata A la piedra Vale Vale A la X Yo creo que Salir Y darle caña Por allí Para allá Es chunguito No Ya voy mal Ya voy mal Ya voy mal Gente Ya voy mal Ya nada No me libro No tengo que fallar Ni una Vale 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 Ya voy mal Otra vez Y hay que ir Hasta allá Atrás Con la piedra Que parece Que parece Que está al lado Pero Arrastrando la piedra No está tan al lado Eh Venga Ahí estaba Si no me llevo A enredar Había llegado Eh Mira ya está Yo creo que lo tenemos Hombre Nada Tengo que darle Ahí más fuerte Tengo que darle Ahí más fuerte Si Tengo que darle Ahí más fuerte Cuidado Si es que el juego Se basa en conseguir La caja de Pandora Me he puesto nervioso Me he puesto nervioso Ya no he agarrado nada Tengo que darle Vamos a ver Si es que Si es que yo no sé por qué salta, tío Yo es que te lo juro Que no sé por qué salta, tío Si es que no le estoy dando a saltar Otras 3.000 muertes de Kratos ¿Dónde está la piedra? Vale, no hay que darle tan fuerte Hay que darle fuerte Pero tampoco tanto Madrita mía, tío No hay que darle fuerte No hay un Sweet No hay un Princess No hay unrito Hay un Hay un Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vale, chicos. Vamos a dejarlo aquí. Espero que os esté gustando tanto como a mí. Así que si es así, dadle like, suscribiros y compartiros para muchos más. Y pronto tendremos la cajita de Pandora en nuestro poder. Y iremos a apurar esa. Así que nada. Si os está gustando, dadle like, suscribiros y compartiros. ¿Vale? Nos valen más. Así que nos vemos muy pronto y chau, chau.